¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día viendo la nueva montura que ha sido encontrada gracias al grupo de Discord de WoW que se encarga de buscar todos los secretos del juego. Abajo en la descripción del video como también en un comentario aparte, les estaré dejando un link directo a este grupo por si quieren unirse y tal vez investigar o ustedes mismos aportar algo genial del juego. Pero este grupo en sí ya ha encontrado muchos de estos secretos increíbles que a veces parecieran ser imposibles de resolver de una manera orgánica pero que de alguna manera estos bros pues lo pueden todo. Y hoy no ha sido la excepción, quizás de una manera un tanto más simple pero con la montura llamada como serpiente de baba. Lo único que tienen que hacer para obtener esta montura es solear, hacer totalmente solos la mazmorra o calabozo llamado como baja peste para mis bros de España o la plaga abrumadora para Latinoamérica. Esto en modo heroico o mítico. Pero lo único que tienen que hacer realmente es lograr vencer a los últimos dos jefes. Para los otros dos primeros pues se pueden esquivar, se pueden saltar las peleas. La verdad se han hecho estas mazmorras varias veces. No se les hará difícil hacer esto como que hay una ruta específica para poder escabullirse entre los distintos enemigos. El problema creo yo es cuando ya llegamos al tercer jefe, o sea el primero de los que tenemos que matar y deben tener una estrategia en mente. Por ahora se sabe que la mejor forma es jalar al jefe hasta casi la entrada de esta parte de la pelea y de esta manera se evita la mayoría de súbditos que invoca. No te pegarán y el daño será mucho menor. También obviamente influye con cuánto nivel de objeto estés yendo y qué especialidad estás usando. Ya que llevar un guerrero armas por ejemplo es muy diferente a llevar un guerrero tanque. De verdad el daño recibido cambia de manera abismal. Los que más difícil la tendrán obviamente son estas clases que no cuentan con especialidades defensivas y tampoco con muchos talentos defensivos. Pero de nuevo si tienen el nivel de objeto se les podría hacer un poco más fácil. Una vez con este jefe eliminado creo que el último jefe es algo más sencillo. La verdad la pelea no tiene nada de especial y solo es estar atentos a los súbditos que vayan saliendo y eliminarlos rápidamente. Obviamente también posándose en la parte donde el súbdito va a hacer un golpe en área y tiene que ponerse justo enfrente. Pero después las mecánicas son muy muy sencillas. Y listo luego de rotar a la margravina nos dirigimos afuera a la parte exterior donde estaba el anterior jefe y al lado izquierdo encontrarán a esta serpiente de baba curiosa. Solo deben acercarse, le dan click y como que le daremos algunas caricias, algunos toqueteos ahí coquetos y listo ya tendrán a esta genial montura. De nuevo les recomiendo ir con especialidades que les facilite la vida ya que hasta ahora creo que no hay ni una otra clase aparte de los tanques o cazadores maestros de bestias que hayan podido hacerlo. Si no cuentan tal vez con alguno de estos personajes que tengan estas especialidades solo les queda esperar y seguir aumentando el nivel de objeto ya que no hay prisa mis bros esto no es un contenido que vaya a dejar de existir que se vaya a sacar con el nuevo parche o que tenga un límite de tiempo. Hay tiempo de sobra todavía y podemos tomarlo con calma. De todas maneras esto es algo genial, es un contenido creo yo que te permite tal vez hacerlo solo y deja de lado a gente que te pueda cargar o te pueda tratar de ayudar de alguna manera. Es algo que tú mismo lo haces y tú mismo tienes tu recompensa. Creo que se hace muy interesante todo esto. Pero diganme de ustedes mis bros que opinan de este tipo de cosas que les gusta hacer a los desarrolladores con algunas monturas. El modelo de esta serpiente la teníamos, ya la habíamos visto desde Battle for Azeroth y recién la hemos podido encontrar en Shaolands. De verdad es algo muy genial. Como siempre mandar un enorme saludo a mis bros miembros del canal que le dieron click al botón de unirse y apoyan directamente con la creación de los videos. De verdad hacen una gran gran diferencia y más en estos tiempos de necesidad. Por ahora me despido mis brochachos pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chau. ¡Suscríbete al canal!